Llamo a mi vieja, loco Llamo a mi vieja Llamo a mi vieja Llamo a mi vieja Llamo a mi vieja Llamo a mi vieja, loco Si yo nada que ve con el giri hijo de puta este Vos gordo oscuridad ya ves Si yo voy a salir giri Acordate ya ves Ya vas a salir la concha de tu madre ya ves Gordo giri hijo de mil putas Si vos no tenes ni plata Salame, mi vieja me va a sacar ya ves Giri hijo de mil putas Para el mural Para el mural No esa es 48 47 o 49 esa 49 esa 49 Eh...